Cadri muestra su preocupación por la gestión de la reconstrucción de la carretera LP2 entre Las Manchas y Cajulla. El diputado del Partido Popular por La Palma, Jacob Cadri, insta al consejero de Obras Públicas a explicar las actuaciones previstas en la LP2 tras la erupción volcánica. El Ayuntamiento de Tazacorte crea un servicio propio de protección civil local. David Ruiz Álvarez, concejal de Seguridad, subraya que desde el área se apuesta por la participación ciudadana y el voluntariado para mejorar la seguridad en el municipio. La decimosegunda Fullmont Trail, incluida en el circuito de carreras por Montaña K-Series Canarias. Las inscripciones para participar en todas las modalidades de la FMT se encuentran abiertas desde el pasado mes de abril en Fullmontrail.es. Se inicia la elección de la gerencia del Organismo Autónomo Local de la Bajada de la Virgen 2025. El Consejo Rector aprobó durante su quinta reunión solicitar la emisión de un sello conmemorativo de las próximas fiestas lustrales y la acuñación de una medalla de la 70ª edición de la Bajada de la Virgen de las Nieves. Nieves Lady Barreto, valoramos que el gobierno apruebe el 60% del IRPF para 2024, pero faltan tres años. En La Palma, todos sabemos lo que ha supuesto el 60% para los bolsillos de las personas, declara la consejera. El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, BIOTA, celebra su 25 aniversario. Las regiones ultraperiféricas se reúnen en La Palma para mejorar la metodología Líder. Sergio Rodríguez incide en la importancia de cooperar con otros territorios para conseguir beneficios para la isla. Van Ostende, ustedes se cargan la Estrategia para la Justicia Climática de Canarias. Con este decreto, la Ley de Cambio Climático queda descafeinada, con menores obligaciones medioambientales, menos planificación, y difícilmente se conseguirán los objetivos necesarios en la lucha contra el cambio climático. El PP pide mayor atención en el mantenimiento y limpieza de carreteras. Ha llegado el verano, y hay zonas con elevado riesgo de incendio que siguen sin atenderse, recalca González.